Elementos de la Armada de México partieron a bordo del buque de guerra anfibia Osumacinta ARMA 412 a San Diego, California, para participar en el ejercicio multinacional RIMPAC 2016 del 29 de junio al 4 de agosto. Somos 470 elementos, el buque Osumacinta, cuatro interceptoras, una compañía de infantería de marina, un avión Kineb, un helicóptero MI-17, un grupo de fuerzas especiales y contamos gratamente con la participación de dos observadores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Previo a su salida se llevaron a cabo ejercicios de inserción y recuperación acuática de precursores, un desembarco anfibio, una recuperación táctica de personal aéreo y un lanzamiento de balsas salvavidas en operaciones en la mar de búsqueda y rescate. Se llevan a cabo diferentes tipos de ejercicios y escenarios hipotéticos que concluyen con un desembarco anfibio. En esta ocasión, la Armada de México participará en el desembarco anfibio en combinación con la Infantería Marina de los Estados Unidos y la Armada Real de Canadá. RIMPAC tiene como objetivo fortalecer la interoperabilidad entre las armadas de 27 naciones, aplicar procedimientos operativos estandarizados, así como construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones navales. El adiestramiento que van a recibir las Fuerzas Especiales Mexicanas permitirá aumentar sus tácticas y mejorar sus métodos en auxilio a la población. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.